La palabra que estaba hablando la pastora, escuche, Salmo 1, es importantísima, dice bienaventurado el hombre, el varón, que tremenda esta palabra, dice todo lo que ella le leyó, Salmo 1, 1 dice, mire, solo voy a hacer una continuación, lo que ella en el espíritu le estaba ministrando ya a los varones, Salmo 1, 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, diga, no, 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 no voy a hacer eso, si hay un varón a tu lado, dile, no, 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 y dice, ni estuve en camino de pecadores, no necesito predicarle, usted ya sabe, ya le prediqué en la familia esto, entonces dígale que está a su lado, al varón, dígale, no, 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 bueno, a las mujeres también, porque algunas son papá y mamá en la casa, porque no está el varón, y esta palabra también es para ellas, aquellas mujeres poderosas que les toca hacer de mamá y de papá, tremendo, ¿no? ok, y dice, ni en silla de escarnecedores ha sentado, a ver, todos los hombres van a decir, cinco veces, no, 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 no voy a hacer eso, el Salmo, es el Salmo 1, así empieza, los siguientes Salmos depende de esto, depende de eso para que recibas todo lo que dicen los otros Salmos, Salmo 1, Dios 1, 2 dice, sino que, diga, sino que, en la ley de Jehová está su delicia, ahora diga conmigo, sí, 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 algún rato, así como hoy, Dios dejó de ser tu Dios, para empezar a ser tu Padre, algún rato, este libro, la Palabra de Dios, tiene que dejar de ser ley, y comenzar a ser tu delicia, que delicia, ser santo, que delicia ser fiel a mi esposa, que delicia no chismear, no robar, me gusta ser santo, me gusta vivir íntegro, me gusta vivir como Dios manda, hay un traslado, de obligación, de ley, a delicia, entonces diga, sí, 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 y en su ley medita de día y de noche, meditar, esto malo que estás escuchando, por ejemplo, hoy, y reescuchalo más tarde, cuando estás tranquilo, antes de acostar, estás, en vez de pegarte la telenovela, o qué película vemos, abre la ventanita, ahora que hace calor, no es cierto, y que entre el vientecito, y la noche está estrellada, no es cierto, hay un lindo día afuera, y ve las estrellas, y comienzas a meditar, desde hoy, mi Dios es mi papá, desde hoy, la palabra de Dios es mi delicia, como las vacas, las vacas meditar es rumiar, yo le enseñé, las vacas tienen dos estómagos, comen todo el día, y lo más rico se queda en el estómago arriba, y eso lo traen en la noche, y mientras ven las estrellas, comienzan a meditar, las estrellas, y hasta comienzan a cantar, le dije, no, y el torito enamorado de la luna, comienza a pensar en el toro, yo qué sé, pero medita, se regocija y se deleita, cuántos se están deleitando hoy, eso en la noche, medítalo pues, sí, 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 Dios es simple, Dios es simple, mire lo que va a pasar, versículo 1, 3, dice, esas personas que, no, 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 y sí, 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 versículo 3, será como un árbol plantado, junto a corrientes de agua, eso habla de prosperidad, o sea, serás, primero eres próspero, y luego lo que haces va a prosperar, primero lo que, ese versículo 1 y 2, te hace lo que no eras, te hace próspero, en el reino de Dios es ser, no es hacer, primero eres próspero, y luego la deuda se va, primero eres libre, y luego dejas de beber alcohol, no es que dejas de beber, por eso eres libre, no, es al revés, como a niños, pero está lindo este grupo de, este servicio, creo que al segundo le vamos a pasar el video nomás, y dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, mire, como eres de un árbol plantado, saludable, el árbol dice, que da fruto, diga, fructificaré, porque soy fructífero, no es que, porque fructifico, soy fructífero, sino que soy fructífero, porque soy fructifico, sino, fructifico, como la cosa, fructifico, porque soy fructífero, prospero, porque soy fructífero, se trata de ser, y no de hacer, deja de caminar en tus fuerzas, y deja que Dios te cambie, que da fruto, en su tiempo, y su hoja no cae, eso quiere decir, permanece próspero, porque a veces prosperar es fácil, millonario, dos meses, en la cárcel, hoy, desde hoy vas a prosperar, y no vas a retroceder, tu vida, nuestra vida va a ser cuesta arriba, mientras permaneces próspero, mientras permaneces como un árbol junto a corrientes, dice, y su hoja no cae, mire, entonces, dice, a causa de que ya eres, dice, y, diga, entonces, el resultado final, dice, todo lo que hace, va a pasar a ser, de pequeño, será grande, de escaso, y será abundante, porque eso es prosperidad, que lo poco se te vuelva mucho, y que lo pequeño se te vuelva grande, dice, y todo lo que hace, entonces, y todo lo que hace, primero eres, ¿cuánto dice amén? Primero eres, Dios te hace, y luego, lo que haces, prospera. Amén. La prosperidad, más que una promesa, es el resultado de vivir como Dios manda, sabiamente, siendo lo correcto, haciendo lo correcto, y fluyendo en lo correcto. Qué importante es que la cabeza esté en lugares correctos, tenga relaciones correctas, haga lo correcto. ¿Cuánto dice amén? No solo debes dejar de estar en las farras, en las fiestas, con los amigos, los primos, dicen, sino que debes venir ahora a otro lugar llamado iglesia, debes ir a otro lugar llamado casa de vida. ¿Cuántos de ustedes tenemos casas de vida? Solo quiero saber, porque el siguiente domingo voy a hacer un llamado, pero ¿cuántos de ustedes no asisten a una casa de vida, que es una casa en la mitad de la semana? Levante la manita, mire. El próximo, el próximo domingo va a tener feria de casas de vida. Salga y escoja, esta me voy. Este no me gusta la cara. Va a poner hasta la foto de los líderes y colíderes. Sí, eso vamos a hacer, allá afuera. Y la región donde está, para que ustedes escojan. Entonces, porque usted debe dejar sitios malos, para ir a sitios buenos. Amén. Entonces, la prosperidad más que una promesa es un resultado de vivir correctamente, en los lugares correctos, con las relaciones correctas, haciéndolo correcto. El propósito, mire, de la sabiduría es prosperidad. El resultado de la incertatividad, la necedad, es la bancarrota. Ok, entonces, el temor de Dios, que habla ahí, es el inicio de la sabiduría. Y, pastor, ¿qué hago después de tener el temor de Dios? O sea, ya no hago lo que quiera, sí peco cuando venga, sino que ya me refreno. Eso es el temor de Dios. ¿Entiendes? Ya te volviste cristiano. Entonces, cuando la vecina viene otra vez a tentarte, ya no dice, pase nomás, Rosita. Dices, un momento, ni siquiera voy a abrir la puerta, que siga tocando. Cuando te llaman a beber los primotes, ya no así, claro, dice, ya. Un momento, voy a decirles que estoy ocupado, no voy a ir. Ya refrenas, eso es tener el temor de Dios en tu vida. ¿Cuántos tienen el temor de Dios en tu vida? Amén. El pecado ya no se enseñorea libremente sobre tu vida, sino que ya hay un freno. Eso es el temor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿y qué hago después de tener el temor de Dios? Salmo 1.1. Salmo 1.1. Porque prosperidad no es un suceso, es un proceso, y que nunca va a parar. Siempre hay más de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Diga, vamos, cuesta arriba. Nos cuesta esfuerzo, pero vamos a estar más altos, cada día más. No hay un fin. Es más, nuestro límite es el cielo. Y eso es verdad, no lo estoy hablando de poesía. El lugar más alto de prosperidad se llama cielo. El más terrible de bancarrote y fracaso se llama infierno. ¿Cuántos se van conmigo para arriba? Amén. Entonces, le estoy hablando de que la prosperidad no es un suceso, es un resultado. Más que una promesa, es un resultado sobrenatural de practicar la palabra de Dios. Salmo 1. Ahora, ¿por qué le digo todo esto en el Día del Padre? Miren, porque si alguien anhela y puede provocar prosperidad en su familia, si alguien anhela es el Padre. Ese es un anhelo profundo, así como por el otro lado es un dolor profundo cuando uno no puede proveer. Hay que tenaz, ¿no? Pero eso va a comenzar a acabarse desde el día de hoy. Va a venir una sobrenatural prosperidad y provisión a tu casa. Para que tú y tu casa coman bien. Tú y tu casa se vistan bien. Tus hijos vayan a la universidad. ¿Sigo? Tengas ese transporte que necesitas. Tengas esa vivienda que necesitas. ¿Cuántos dicen? Amén. Entonces, el Padre tiene ese anhelo. Yo quiero darle ese ímpetu. Si algo tengo es eso. Ese ímpetu. En algunos de ustedes, algunos, algunas veces incluso les han marcado, no haces nada, no buscas nada, eres un vago. Y no es así. Dentro tú ya hay una convulsión, una convicción, pero no puedes avanzar. En ti, nadie, no hay ni un solo varón que anhele el fracaso de su familia. Todos anhelan provisión, prosperidad en su familia. pero hay algo adentro y aunque te hayan marcado con esas palabras necias, malas, en ti hay una convicción de que quieres salir adelante por tu familia. Y no has podido en tus fuerzas. Y hoy te vengo a decir qué es lo que necesitas. El equipo que necesitas. Dos cosas. La palabra que acabas de escuchar y la unción de Dios. La unción de Dios es la ayuda divina que viene sobre ti para que puedas hacer lo que no podías hacer antes de que la ayuda de Dios llamada unción sea depositada sobre ti. ¿Cuánto dice Amén? O sea, prosperar para un hijo de Dios es bien espiritual. ¿Por qué? Porque tienes un enemigo llamado Satanás. ¿Tú crees que Satanás se va a oponer a que prospere Shakira? La bámbola y bámbola y provocando el pecado y todo eso. No. Te volviste un hijo de Dios. ¿Quieres prosperar? Tienes que ser espiritual. Algunos se vuelven son santos, son sanos, pero la finanza se le fue para el piso porque tienes que ser espiritual. En el espíritu el enemigo es un enano, pero en lo natural es un gigante. ¿Cuántos quieren recibir esa luz? Hoy. Por eso yo vengo a darle el anhelo del corazón de un padre es que su familia prospere, es ser un proveedor, es tener para dar a sus hijos, a su pareja. Y si tú eres una madre que eres madre y padre porque no hay varón, eso es tu anhelo y esto también es para ti. ¿Quieres un aplauso a todo el mundo ahí? Ok, se van a dar las cosas si usted comienza a vivir tan sencillo como dice el Salmo 1. El versículo 1, el versículo 2 es lo que no, 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 sí, sí, sí. El tercero es el resultado. Entonces, mire cómo dice, a ver, el versículo 3, Salmo 1, 3, termina diciendo, ¿qué termina diciendo? Y si trabaja como un burro en la mañana, en la noche y no para, va a prosperar. No. Dice que si haces el 1 y 2 ya eres próspero y si eres lo que toca, prospera. Y si eres lo que emprendes, prospera. Y si eres próspero, empezaste en el último puesto en esa compañía, vas a terminar entre los primeros. Empezaste un negocio enano, chiquito, vendiendo papas en la esquina. Vas a terminar con sucursales en toda la ciudad se venden y fritas, ¿no? Se venden papas a lo bestia, creo que es esa, ¿cómo es? ¿Algún título nuevo? Porque eres. Algunos todavía no son, porque lo que digo están así. Pero los que son ya se alegran, ¿no es cierto? Ya eres próspero, puedes hacer cosas locas, lo que va a tocar tu mano va a prosperar. Porque primero la palabra de Dios la recibes. Antes de ungir, la palabra de Dios debe ser recibida. La palabra tiene poder. La palabra y el poder son las herramientas para prosperar. Entonces, la palabra se transforma, tiene poder para alabarte, cambiarte y transformarte de fracasado a próspero. si estás en fracaso, en bancarrota, debes cambiar, la palabra de Dios te cambia tu naturaleza. Y al cambiar naturaleza va a cambiar algo bien espiritual que es la salud financiera. que tremendo, ¿no? ¿Cuántos papás necesitan esto? Entonces, todo lo que yo en mi vida, escúcheme bien, he usado la palabra, en este caso Salmo 1, ¿cuánto lo están recibiendo? Salmo 1 y la unción. La unción es la ayuda de Dios que viene sobre ti, viene esa influencia, es como el manto de papá, entiendes, la influencia de tu papá en este mundo, hace que te abran las puertas, en lo espiritual la unción es la influencia de Dios sobre ti, abriéndote puertas, la unción pudre el yugo, dice, quita toda carga, la unción sana, yo he ungido aquí, a muchos físicamente y han sido sanados, la unción es el poder de Dios, es la ayuda de Dios, diga, necesito la ayuda de Dios para prosperar, amén, amén y amén. Entonces, si algo, cuando nos vemos a Dios, nos volvemos a Dios para depender de Dios, para depender de su palabra y de su función, eso es lo que Dios quiere darte hoy entendimiento, diga, su palabra y su unción es mi equipo para salir adelante y yo le estoy dando algo que he vivido, dice, Señor, ¿por qué a mí siempre nunca he sido avergonzado? todo lo que ha emprendido ha crecido, o sea, Dios no es un Dios que hace cosas grandes de cosas grandes, sino hace cosas grandes de cosas pequeñas, dice, mire, en mi vida todo lo que he emprendido empezaba en pequeño y ha terminado grandote, mira que está a tu lado grandote, todo, y decía al Espíritu Santo, ¿qué he usado, qué he hecho? la palabra de Dios esto se recibe pero se reacciona y es así de sencillo, solo hazlo, Salmo 1, solo hazlo y eso te va a transformar el ser y lo segundo la unción que recibo en la casa de Dios, amén, entonces ¿cuánto están? todo lo que haces prosperará ese ese jarro es bien profético porque eso es lo que te va a pasar te dije que eso es lo que te va a pasar y la pastora decía que tomes café con eso todo este mes todos estos tres meses usa ese café y cuando te vayas a que digo ese jarro y cuando vayas a tomar café, capuchino, lo que sea de fusion de donde venga quiero que leas y veas tómate eso eso es profético porque eso es lo que te va a pasar especialmente si te está pasando lo peor va a comenzar a pasarte eso ya sabe cuando toma agua tiene que aplaudir comienzas un negocio pequeño va a terminar cerrando cuando pongas la unción sobre tu vida todo miedo y despropósito se pudre todo temor todo espanto se pudre porque algunos Dios no ha podido hacer cosas grandes porque dice que lo que hagas prosperará primero Dios te cambia el ser te hace un próspero pero si no haces nada no prospera nada y muchos tienen el temor el miedo y dicen bueno y si pongo estos 100 dólares y si no me va bien perdí perdiste pero hiciste algo pero y que tal si haces y explotó el negocio entonces esta unción va a poder ir todo miedo toda timidez todo temor y esta unción cuando la deposito va a despertar osadía contentamiento un espíritu de aventura ¿a cuánto les gustan las películas de aventura? no solo las románticas se pasan viendo no las coreanas están de moda ahora entonces se va a despertar en ti ese espíritu de que voy a llegar a ser el más alto en esa agencia voy a llegar a ser el gerente voy a llegar a ser el jefe de esto si estoy siendo empleado voy a llegar a tener ese negocio tan pequeño esta unción me va a permitir que mi mente se abra para recibir las ideas de Dios porque Él te da el poder Él te da el vigor Él te da la fuerza Él te da la lucidez mental espiritual cultural vas a ya más allá de tus títulos más allá de los máster phd en lo que sea es el don de Dios que se activa las ideas vienen a ti el momentum porque muchos tienen las ideas todo eso pero no tienen el momentum Dios te dice ahora todo eso va a pasar ¿cuánto necesitas la ayuda de Dios para un despertar? entonces siempre hay más la prosperidad escúchame bien no le estoy hablando de milagros milagros ya han sucedido de las pagadas milagro fue que apareció en la cuenta de una hija de esta casa pagada la cuenta de la tarjeta de crédito veinte mil y pico de dólares apareció pagada la hipoteca ochenta mil y pico de dólares ojalá me pasaran ¿cuánto expectan que ya te pase un milagro? bien pero escúchame bien yo le estoy hablando de que la prosperidad no depende solamente de un milagro esa que permanece esa prosperidad que permanece depende a que reacciones a la palabra de Dios hoy y que recibas la unción de Dios hoy ¿cuánto dice? ok entonces nos queda nos queda unos pocos minutos poderosos estamos a tiempo todo varón en su casa busca la prosperidad para ser fructífero para ser proveedor para provocar abundancia en su casa amén entonces este momento quiero mostrarle algo muy importante siempre siempre se ungió a la gente para un propósito el propósito de un varón de un padre es proveer y si no ha pasado es porque necesitas que te unjan así como muchas mujeres dicen que la mujer es ayuda idónea no demonio idónea ayuda idónea para transformarte de aquí a acá necesitas la unción de Dios ayuda idónea quiere decir mujer prudente no hablas de más prudente sabia entendida consejera oportuna sigo mujeres ustedes necesitan la unción de Dios para esas virtudes siempre ha sido así a los reyes se les ungía para ser reyes porque ese rol tan tenaz necesita la unción de Dios y en y en primera de Samuel 16 13 dice mire Samuel era el profeta yo voy a ser hoy de tu profeta dice y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió a David en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David así como el rey David fue ungido para ese rol la cabeza la cabeza de hogar los varones deben ser ungidos para el rol de proveedores de sus casas de sus hermanos el rey David